Y le damos la bienvenida a este matutino, su mundo, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la cordial invitación. Mira, Marino, Lórez, cuando tú dices... Carlos Balcaza. Carlos Balcaza, tú dices, hay lío, hay problema, hay problema. Pero resuelve, resuelve. Uno se asusta, doctor. Y de gran magnitud es el problema que tenemos ahora mismo en la justicia dominicana. Porque este pueblo se había fraguado la esperanza de que el Ministerio Público en un tiempo corto iba a procesar, iba a instrumentalizar, iba a acusar, iba a someter, iba a condenar a gente. Y resulta que ya esos presos preventivos han cumplido más de 18 meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un manejo político de fondo de esto o en verdad el Ministerio Público es independiente? En primer lugar, hay una situación que ustedes plantean en cuanto a duración de la prisión preventiva y del proceso, naturalmente, y la politización de los procesos penales y, diríamos, la independencia del Ministerio Público. Brevemente, en primer lugar, el factor tiempo en cuanto a asuntos de procesos penales tiene una bifurcación. Bueno, hay un tiempo fijado para la duración de un proceso y hay un tiempo fijado para la duración de una prisión preventiva. El tema de la prisión preventiva y su duración es un fenómeno nuevo, mayamal y así. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ninguno de los códigos, diríamos europeos, fundamentalmente, no prestaban atención a la duración de una prisión preventiva. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon cónclaves, congresos, tratados, opiniones doctrinarias y, al final, se le puso una fecha en determinados códigos a la duración de la prisión preventiva. Si vemos, por ejemplo, el Código de Instrucción Criminal derogado, que fue sustituido por el Código Progresa Penal, que fue el código que trajo el ejército haitiano en 1822, el Código de Instrucción Criminal francés, ese código no le ponía plazo a la duración de una prisión preventiva. El nuevo código sí. Entonces, como le hablaba de una bifurcación, la prisión preventiva, sin que intervenga sentencia, en primer grado, obviamente, es de un año, o sea, 12 meses. Se sustituye la medida de sujeción de prisión preventiva por otra, obviamente menos gravosa. Pero cuando se declara complejo el caso, entonces ya se dispara año y medio, porque es complejo el caso. Realmente se duplica todo. Entonces, en cuanto al tema de Jan Alain, el plazo realmente, porque tengo que respetar a la audiencia y al programa, obviamente, el plazo legal fijado por el juez de la instrucción que declaró la complejidad es de un año y seis meses, que se cumplirían, diríamos, el 29-12-2022. Ahora bien, en cuanto a la duración de un proceso, aquí hay también una inflación, o sea, antes eran tres años. La ley 10 del 10 de febrero de 2015 amplió un año más. Bien, y eso ha demostrado el déficit de procedimientos, o sea, de las instituciones jurídicas, porque a cuatro años hay casos que no llegan con sentencia todavía. Eso es increíble. Y hasta con seis años. Sí, porque ha venido en fallido. Por ejemplo, se necesitan en el distrito, tú tienes cuatro tribunales colegiados y una corte con tres salas. En la provincia, si tú te pones a analizar la provincia de Santo Domingo, la este y la oeste, y por la distribución geográfica de crimen, no es posible que en esas sedes haya solamente tres cortes, o tres salas, vamos a llamarle así, y tres colegiados. Hay una mala distribución. Entonces, como la Suprema Cota de Justicia no tiene el presupuesto para que, por ejemplo, en el distrito, hay cuatro colegiados, crear dos más. Hay tres salas de corte, dos más. Crear en la provincia, dos más, etcétera, etcétera. No hay presupuesto para eso, porque una sala, una sala de corte, un tribunal colegiado, o cuatro tribunales unipersonales conllevan presupuesto, personal, juez, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al tema de Young and Line específicamente, lo que mantiene Young and Line, pero esto, de acuerdo a las decisiones de los magistrados, por lo cual ha transitado el proceso, ha sido en base a un miedo sin sustancia que le ha inoculado al Ministerio Público desde los albores del problema. Y era el temor a la obstrucción de la investigación. Ese tema, para imponer prisión preventiva, por ejemplo, hay tres grandes temores. Fuga, obstrucción de la investigación y reiteración delictiva. Esta última tiene sede generalmente en la violencia intrafamiliar. Golpeó a la mujer, ¿verdad? A la compañera, a la esposa, a un hematoma. Cuidado, es con liberarlo, porque la puede matar. Aunque no hay datos tan científicos, pero hay un temor. O sea, se excluye ese tema. Entonces, tenemos el tema de la obstrucción de la investigación. Es un tema, es un criterio inventado, después de que se le puso fecha a la duración de un proceso, inventado por una corriente doctrinaria. Toda tendencia de permanecer con personas presas, o no, con liberalidad o no, tiene su doctrina. Entonces, la doctrina se inventó la obstrucción a la investigación. Las estadísticas no nos entregan a nosotros. Un solo caso, en delitos de cuello blanco. Un caso de obstrucción. Ni siquiera un caso de fuga. Por ejemplo, yo manejé el tema, por ejemplo, de Renove. Yo fui jefe del Consejo de Defensa de Franco Badía. Uno no se fue. Uno. Sam Goodson es el único. Y lo descargaron allá, donde está la dictadura de la ley, en Estados Unidos. Y, bueno, Michelin, del PRD, como estaba el PRD. El único caso que hay, de ellos mismos, que se fue en un avión, a nombre de Mr. White, me parece. Mr. White, metido en un avión. Y murió. Y murió en su fugitividad. Pero no hay estadística. No hay ejemplo. Ahora, ¿qué hace el Ministerio Público? Inventa eso. O sea, Yan Alán lo tiene preso, en síntesis, porque como fue Procurador General del Ministerio Público, y en esa sede fue donde se desarrolló el epicentro, el vórtice de la investigación, obviamente habría que tener cuidado, decían los fiscales, y algunos jueces se lo creyeron, de que podría obstruir la investigación. Señores, la investigación clausuró ya. Se clausuró el 8 de junio. Entonces, porque cuando ya se clausura y se acusa, o se dispone de un archivo, vamos en este caso a acusar, ya no hay temor, porque ya hasta usted detiene la acusación. Ya no hay temor, no hay que obstruir nada. Vamos a ver entonces cuál es el nuevo discurso del Ministerio Público. Hoy hacía, a distancia, uno de los miembros de la cadena del Ministerio Público decir que Yan Alán quiere huir. Señores, estamos coadyuvando al atraso institucional, o sea, el tema de huir ya no existe en estos tipos de delitos, de infracciones. Por ejemplo, ya el pasaporte, vamos a coger el pasaporte, ya el pasaporte no te lo hacen así cuando te llegas a un aeropuerto, ya no, ya es biométrico. El satélite que indica al computador, ese es el uno. Dos, el pasaporte lo va a tener el Ministerio Público. Tres, para dónde va Yan Alán, va para Haití, va para mí, toma una yola. O sea, vamos a ser razonables con la situación. Entonces, no hay ningún tipo, el temor sí hay de que Yan Alán esté en libertad preparando su defensa. Ahí sí hay temor. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nosotros podemos introducir al ergástulo, no? 50 mil páginas. Es imposible. Es una locura. No, no, es imposible. Por eso el juez ordenó que una memoria con un programa específico se le permitiera entrar porque se tiene un control. Y yo, ni ninguno de los abogados, vamos a introducir ilegalmente un dispositivo a esa naturaleza porque nosotros no hacemos eso. Entonces, ya se permitió que él, por lo menos, pero no es lo mismo un imputado con un computador a una hora limitada con sus abogados, que es una hora, contabilizada, con un reloj que está puesto ahí para eso nada más. Preparar una defensa, vamos a llamarle donde hay no solamente 12 mil 500 páginas. No. Lo que ellos quieren alimentar con el fardo probatorio está alcanzando prácticamente 300 mil páginas. Sí, físicamente, o sea, no estemos hablando que es el reino de la verdad. No, 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 es el reino de un amasivo de documentos porque mientras más documentos yo te introduzco a ti, más miedo creo. Ya la palabra blindado me luce más. Y ese es el tema que tenemos hoy día. Bueno, según, doctor, el Ministerio Público, las investigaciones, ¿verdad?, y los datos que han ofrecido del caso Medusa, o sea, las investigaciones y las denuncias que hay ante la Procuraduría en la gestión de Jean Alain, o sea, son datos alarmantes. Pero más alarmante es cuando dentro también de este expediente hay, por ejemplo, otros acusados, como es el caso de Macarrulla, o sea, un hijo de él fue señalado que estaba dentro también del levantamiento de lo que es la nueva Victoria. Me llama la atención, él, por ejemplo, él renunció, él incluso las autoridades supuestamente lo llamaron e hicieron el levantamiento de la información, pero no se sabe, o sea, qué va a pasar con él. O sea, yo no le he visto él acudiendo al Ministerio Público, y en todos los casos siempre se le da un seguimiento ante los medios de comunicación. Entonces, yo creo que, a ver, si usted nos puede hablar un poquito en torno a esto, o sea, al acusamiento de donde sale el ex ministro de la Presidencia. Es sencillo, es sencillo, pero tiene un gran obstáculo en el camino. Bueno, esto es como un meandro, hay muchos cauces de riachuelos que culminan en el mar, al final. ¿Cuál es el mar? Jean Alain, no. Rafael Estefano Canosaco, que declaran varias personas imputadas y varios, vamos a llamarles imputados, es imputados, de acuerdo al ex ante, al ex post, o sea, varias personas que tenían calidades, de acuerdo al Ministerio Público, de engrosar la fila de los imputados. No, usted no, ya que tú mencionaste que le diste este dinero a fulano de tal y tú estás cooperando, entonces vamos a excluirte. Situación que el código, en este caso, no lo autoriza. Me explico mejor. Dice el PECCA que Rafael Estefano Canosaco percibió cerca de 680 millones de pesos. Solamente hay que leer la acusación. Bien. ¿Qué hacen con este individuo? En lugar de dirigir el avión a Sao Paulo, Brasil, no se van para Madrid. Brasil con el tema de Odebrecht. Para no exponer a Camacho todas las mañanas en el primer colegiado a vaticinar sentencias condenatorias sobre el grupo. Y al final terminar una absolución. Él tuvo tiempo de ir a Brasil, junto con Berenice Reynoso Gómez. No fueron a Madrid a negociar con este delincuente. ¿Qué tú hiciste? No, yo recibí tantos millones de pesos. ¿De quién? De fulano, 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 fulano y fulano. Y sin un papelito, sin un video, sin nada, decir todo eso yo lo volqué hacia Jean Alain Rodríguez Sánchez. No hay problema. Bien hecho, usted está excluido del proceso. Eso no es investigación. Eso se llama prevaricación. El código no permite eso. El código permite que usted dispense, que usted inscribe inclusive ciertamente en la impunidad actuaciones cuya pena privativa de libertad no pueden alcanzar los tres años y nunca para funcionarios públicos, aunque sea de un peso. Entonces, si usted va a Madrid y tras haber solicitado una extradición, catalogando a este señor como un peligroso criminal internacional, colocarlo en lista roja en Interpol, con pena privativa de libertad que mire a los 20 años y usted sin traer un recibo aquí a su país, donde reina la mantequilla, y decirle a usted, mire, él va a devolver esto, por lo menos, permítanos ser indulgentes con él, porque devolvió tanto, retornó tanto. No, no, ahí no hay forma de leer esa noticia. Entonces, así es que tú me dices a mí que va a triunfar una acusación contra Jean Alain Rodríguez, un hombre que estaba con un manchego y con un vino del Duero, mirando esa audiencia preliminar desde Madrid. No, así no. Así los casos no se ganan. Entonces, ese tema que se plantea, bueno, la densidad del caso, bueno, depende de qué tú llames densidad del caso, o la gravedad, en cuanto a Macarrulla. Macarrulla, bueno, el papá que no tiene ningún tipo de vínculo con el hijo. Lo que ocurre es que aquí la justicia cuando le da 30 años a un blaperalte es buena. Pero cuando descaga los tres brazos, o absuelva los tres brazos, o al tema de onza, entonces la justicia es mala. Pero cuando mandan para su hogar, para su hogar, no a reto domiciliario, para su hogar al director de plan vivienda, no sé cómo que se llama el tema este del PRM, un nuevo invento, comunidad digna. No, ahí la justicia es buena, porque ahí yo me callo. Y la rabieta yo no la doy. Cuando liberan a eso, porque ese es un militante del PRM. O cuando absuelven a Batista del Renove, digo, perdón, el de Odebrecht, Andrés Bautista, no, yo no apelo. Pero yo decía el lunes que él era un malhechor, y me lo han descargado. No, yo voy a apelar a la Víctor Díaz, porque esto es selectivo, y a Rondón. Pero a este no. Entonces, así no. Ese cuento yo no, ese premiado por el pelado, yo, particularmente yo, en mi humilde experiencia de 40 años que tengo mirando los tribunales, eso yo no me lo creo. Así no. Entonces, la densidad depende de lo que tú llames. Gravedad. ¿Cuál es la gravedad? Te cojo al azar. Los drones, tenemos certificación de que ellos lo tienen. La veja perimetral, lo estamos esperando. La casa de Quirino, tenemos certificación de que el cheque nunca salió, nunca se pagó. ¿Cuál fue el perjuicio? Y así hay 18 situaciones. Pero no conviene que eso se discuta con Jean Alain en libertad. Porque no es igual Jean Alain en libertad con nosotros los abogados, ese aposentado de 8 de la mañana a 8 de la noche, como debe de ser, durante dos semanas o tres semanas. Salí cenizos de ahí a esa reunión, bajo el fuego de la acusación, que el enajayo con una hora y media solamente es disponible. Ese es el tema. Entonces, sobre ese tema, sobre esa ficción, se le está vendiendo aquí a la población una densidad, una gravedad que conlleva el asunto. No es así como están diciendo. En cuanto a Macarrulli, vuelvo con él. No le veo vínculo. A que este señor le solicitara al señor presidente de la República la afirmación o aceptación de una licencia provisional. No le veo vínculo. Un tema es mío, un tema soy yo. Porque por un lado tenemos el carácter personal de las penas. Que mi hijo incurrió en algún tipo de reproche penal. Bueno, ya mi hijo, que no estoy diciendo que lo hubo, por cierto. No estoy diciendo que lo hubo. Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, alguno de los implicados con el soborno, yo lo envío entonces al padre Villini, para que integren un patronato charlatanes. Así no. Así no se puede trabajar. No. Eso no es actividad. Eso no es ministerio público. Eso no es independencia. Independencia es otra. Eso no es independencia. Doctor, doctor Blancarce, escuchándolo tranquilamente, tranquilamente, yo quiero saber, estas acusaciones que recaen sobre Jean Alain, ¿son personales o son políticas? No, claro. Mira, tienen un tinte personal. En dos direcciones. Yo tengo un concepto, ¿eh? Yo tengo un concepto. Miriam Germán fue a la Procuraduría a procurar procesar a Danilo Medina. Y te lo voy a explicar por qué. Fíjate, sin embargo, yo vengo y la parto con el tema vengativo, retaliativo con Jean Alain. No, no. Miriam Germán viene de una pensión. Una pensión merecida va a su hogar con 72 años a cuesta. Una hipertensión y una diabetes. Se requiere paz y tranquilidad. Y dedicarse también, obviamente, a su muchacho, a su niño. Muchacho, digo niño, porque es un muchacho. Que necesita realmente, no estoy criticando que no la atenciones jamás en la vida, pero mejor está con su muchacho. Bien. Y escribir sus memorias. Un best-seller sería. Pero cuando va de derecho al camino se oye una bulla ya. Como le llaman en el pueblo, un mambo se oye allá a la derecha, al fondo. Y le dicen, ven para acá. ¿Y qué hay ahí? Bueno, aquí hay un salario muy por debajo del tuyo. Como pensión de la Suprema. O sea, por debajo no puede cobrar los dos. Tiene que mantenerse con el sueldo de la pensión. Muy bien. ¿Y qué más hay aquí? Aquí hay ocho horas de la mañana de ocho a ocho. Hay aquí. Aquí no hay tranquilidad. Porque ya que tú seas fiscal, trabajo nunca te va a faltar. Ven para acá. Que de acuerdo a las estadísticas de la OMS, la mujer dominicana llega a los 75 años y el hombre a los 73. Ese es el promedio de vida de los últimos 10 años. Y si tú tienes 72 años, pues a ti te quedan contados. A lápiz y papel, ocho años de vida útil. Igual como uno, igual que ustedes. Ustedes calculan. No, yo me desvío. Yo voy para allá. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el mambo? ¿Dónde está la bulla? Para allá yo voy. Tú vas a algo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en varias instancias contentivas de acusaciones y de medida de coerción se inscribía que estos imputados actuaron bajo el amparo y conocimiento de quien fue el mandatario de la nación, sin mencionar nombre. Luego, en un estadio superior, señalan el nombre. En otro caso, Danilo Medina Sánchez. No, no, no. Vamos a estar claro. Tú fuiste a procesarlo. ¿Que lo proceses? Bueno, yo no soy adivino. No soy adivino. Estuve en el parque riquillo con un elenco de reptiles y un trapo negro adivinándole el pensamiento a los incautos. No soy adivino, pero puedo intuir algo, porque la intuición es la que empuja la inteligencia, de acuerdo a Albert Einstein. Puedo intuir que lo quieren procesar. ¿Lo van a procesar a Danilo Medina? Puedo intuir que lo... De acuerdo a lo que he visto, piensan procesarlo. O sea, que vamos a ver a Danilo Medina en el Ministerio Público. ¿Perdón? Vamos a ver a Danilo Medina caminar por el Ministerio Público, como han sido los otros también acusados. Transitando. Ese es mi criterio personal. Esa es mi intuición. Y a margen de que fue un miembro del Ministerio Público, una dama, ¿verdad? A decir que sí, que él está dentro del caos investigativo. Y el propio Camacho, Camacho lo señaló, sí, sí, en eso no hay ningún tipo de inconveniente. Y la propia Miriam Germán Brito lo manifestó. Nosotros no tenemos ningún tipo de soslayo en tratar con soslayo a ex-presidente también, cualquiera, puede ser. Y lo ocurre, lo ocurre, que hay una finalidad, nadie lo está mencionando ahí, en esos documentos. Entonces, todo esto indica de que parece que... Y piensa en procesar a Danilo Medina. Ahora, que sea fácil procesarlo es una cosa. Que sea fácil procesarlo es una cosa. Que no entre por la puerta principal, por el frontipis, y entre por el sótano, como lo está haciendo el PENC últimamente, ya es otra cosa. Pero de que lo pueden procesar, lo pueden procesar. Doctor, en esta nueva... Y esto es personal mío, en esto no habla el Consejo de Defensa de Jan Alain, es un concepto mío personal. Doctor, en esta época de las redes sociales, que eso no existía antes, usted comenzó a ejercer derecho. ¿Hasta qué punto las redes sociales le están torciendo a veces el brazo al Ministerio Público en las tomas de decisiones? ¿Hay algo de influencia en eso? No, lo que pasa es, parece, y también me inscribo en la intuición, parece que hay un nuevo paradigma en el Poder Judicial. El Poder Judicial no podía seguir como iba. Con el cambio de la medida cautelar del caso Pulpo. Por un lado, y por ejemplo, observa que en Larva un 50% se fue para sus casas, en Larva. En Falcón no pasa un mes sin que liberen uno o dos imputados. Lo cual, no es que lo aplaudo, pero el juez entendió eso. Es el juez que analiza. Pues está bien, lo hizo el juez. ¿Usted no está de acuerdo? Pues entonces recurra a la resolución. No imite a Andrés Bautista. Recurra. Y vaya a la alzada y explique a la alzada en los medios de comunicación. Vaya a la corte. Que Santiago es un liturado muy respetable. Tiene una tradición de respeto, Santiago. Entonces, entiendo que no es tema de las redes sociales. Las redes sociales no significan una gran densidad humana, no creo. Lo que pasa es que están ahí personas vigilantes. Obviamente dedican tiempo a ese tema. Y es cierto, ya las noticias ya no corren por los rotativos físicos. Yo fui, yo dije en un programa, yo fui encagado de tráfico de John Rubicandamari hace unos 40 años. Y tú enviar, tú pautar un anuncio en uno de los grandes periódicos. Boletín, Nacional, el Caribe, era de un día a otro. Ya esas salas de recepción de anuncios están vacías, están desiertas. Yo mismo recibo los periódicos con mi cable. Los leo porque tengo que entenderlos físicamente. Pero ya uno hace eso a la digitalización. Porque es una estructura que llegó para jamás devolverse. Es una realidad. Y es una realidad también que las redes, de una u otra forma, influyen. Se manifiesta la población a través de ella, eso es cierto. Es cierto. Pero lo que determina en sí, en sí, en sí, no es, diríamos, el balance de las redes. No, no, no. Es el concepto que se forma el juez en la escuela de la magistratura. El juez que cuando ve, por ejemplo, una situación que está seguro, que no va a haber peligro de fuga. Entonces, ordena una variación de medidas. Porque, por ejemplo, entonces, ¿de qué sirve el grillete electrónico? Que es caro como nadie. ¿De qué sirve el grillete electrónico? ¿De qué te sirve a ti la ciencia? ¿Cómo es posible que en estos momentos donde el ser humano, por cierto, antes decía el hombre, una mujer que dirige el Instituto de Producción Alchorro de Pasadena, California, te envía un robot a Marte, a lo que fue la laguna del Yesero, y de día a día te envía fotografías a computadoras, y te taladra en el piso de Marte. ¿Cómo es posible que esa ciencia sea desmentida ahora aquí? Tú con un brazalete que te impide irte, que le dice a una pantalla, se movió, fue al baño a su casa. Fue al baño a las 3 de la madrugada, se fue para el baño. Bueno, se acercó a la marquesina, cruzó el frente, tú lo tienes ahí. ¿Cómo es posible que tú renuncie a esa bondad tecnológica a cambio de, se va a fugar? Pero tú no especificas de qué es que se va a fugar. Gente que tiene cara de fugado, por cierto, ¿eh? Hablando de que se va a fugar ya en Alain. Explícame esto. Doctor, para finalizar, no puedo despedirlo brevemente, un poquito atrás. ¿Cómo es que el PENCO está acudiendo al Ministerio Público? Porque nadie lo ha visto a él acudir, y usted no acaba de dar, se puede decir que hasta una primicia, de que el PENCO está acudiendo, bueno, como dicen, Gonzalo Castillo, el exministro de Obras Públicas, está acudiendo al Ministerio Público, ¿por qué? No, bueno, realmente, yo lo vi en redes y en canales, acudir, sí, él tiene un asunto, hay un asunto abierto, hay glosario en cuanto a él, y él fue, y él fue por la puerta central, y me he enterado de que ha habido varios interrogatorios donde no lo han visto entrar por el frente. ¿Implico? ¿Implica eso, obviamente, que entró por el sótano? Es una posibilidad. Hay una abogada, amiga de él y asesora de él, que tiene vínculo con el PEPCA, una tal Luz Díaz, que es la abogada, por cierto, de Rafael Estefano Canosaco, que invita a un imputado a que vaya al PEPCA a ser interrogado, a ser tratado, para que declaren el PEPCA situaciones en contra de Jean Alain, porque el PEPCA ya no te puede citar, el PEPCA no puede citar a nadie de los imputados, a nadie ya, porque ya está en manos de un juez, a no proceder a esa abogada, que tiene vínculo de defensa con el PEPCA, por cierto. Bueno. Bueno. Doctor. Doctor. Doctor, 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 dígame, dada su experiencia, ¿va a condenar o no a Jean Alain? No, no, por favor, por imposible. Pero ahí están los casos, doctor, y el señalamiento. Pero una cosa es que hayan señalamientos, señores, pero, señores míos, pero estaba más cerca, estaba más cerca, el apodado El Grande, a Pido Mercado, más cerca del carro, del vehículo, vamos a llamarle así, donde estuvo Junior Ramírez, con huellas dactilares de él, y ese señor está absuelto, porque dijeron las tres juezas, el tribunal colegiado, dijo, por un momento, es que esas huellas pudo haberla impregnado un mes, seis meses, un año, antes de, es que eso no es así, ese señor estaba más cerca de un cadáver de Jean Alain, de un peso del erario público, por Dios. Bueno, doctor, bueno, te quedo loco, doctor Carlos Balcácer, gracias por haber estado con nosotros en este día y por las informaciones también. Gracias a ustedes por tenerme presente.